El Instituto Tecnológico de la Producción presenta CITEPODCAST, el podcast al servicio de los emprendedores del Perú. Hola amigos, bienvenidos a CITEPODCAST. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de cultivo de la piel animal, aplicando buenas prácticas de producción más limpias para la obtención de cueros que se emplean en la fabricación de indumentaria y otros usos. Nuevamente desde el ITPR-CIT demostraremos la importancia de trabajar con buenos hábitos para preservar el medio ambiente y la calidad del producto. ¿Sabes de dónde proviene la materia prima que se utiliza en las curtiembres para fabricar un calzado o una cartera, por ejemplo? En el Perú, las pieles de los animales que más se utilizan en la industria curtiembres son de bovinos, caprinos y ovinos. Se acopian de diferentes lugares del país, pero en el altiplano se encuentra la mejor materia prima para realizar cueros de calidad, a pesar de que en la crianza del animal no se prioriza el cuidado de la piel y siempre presenta daños que deben cubrirse más adelante. La primera etapa que debe atender una curtiembre es la recepción y conservación de la piel, donde se prioriza su preservación y almacenamiento para evitar que se dañe o que se descomponga. Se le aplica sal como agente preservante apenas el animal es sacrificado. La especialista del Cite Cuero y Calzado Arequipa, la ingeniera química Lucía García, nos cuenta más sobre el trabajo en las curtiembres que se realiza en el Parque Industrial de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, donde se concentra el 70% de las curtiembres instaladas en la ciudad. Para la fabricación del cuero existen diferentes técnicas y métodos, siendo la base para todo el proceso de curtiembres de la piel la receta o formulación química. Durante años se ha trabajado con recetas que han pasado de generación en generación y se mantienen en el tiempo sin mayores variaciones en la mayor parte de las curtiembres de Arequipa. Sin embargo, para tener procesos productivos limpios, se debe empezar a racionalizar el uso de insumos químicos en función al peso de la piel, control del agua y una variedad de controles que harán eficiente el proceso. En resumen, las buenas prácticas de producción más limpias aplicadas a las curtiembres consisten en aplicar técnicas y métodos que aseguren el retiro de sólidos como la sal de las pieles, evitar que ingresen al agua, ya que luego es difícil o imposible retirarlas, racionalizar los insumos químicos, usando en su reemplazo insumos biodegradables para reducir la contaminación. Si bien es un proceso amplio, ¿cómo se realiza el proceso de curtido de la piel con buenas prácticas de producción más limpias? Al llegar a las curtiembres, se tiene que reseccionar la piel en un lugar limpio y fresco para luego seleccionarlas, de acuerdo al artículo final que requiera el cliente. Luego procedemos a recortar las partes que no son necesarias, como cola, cachetes, ubres y residuos, los cuales son separados de forma ordenada y limpia para que puedan ser utilizados, entregados o vendidos para ser transformados en un nuevo producto, subproducto o insumo para otras industrias. Para iniciar el proceso de curtido, a las pieles se le debe retirar el exceso de sal y ser pesadas, luego ser sometidas a un proceso de remojo a fin de hidratarlas para el retiro de la sangre, estiércol y suciedad. Después se realiza el proceso de pelambre, es decir, la eliminación del pelo, utilizando cal, enzimas, para la reducción del sulfuro de sodio. Al obtener una piel limpia, pasa a la etapa la división del cuero en dos partes, denominada la flor, parte superior de la piel, y la carnaza, la parte subsiguiente a la flor. Residuo que es utilizado como subproducto para la fabricación de gelatina, cápsulas de medicamentos o colágeno. La siguiente etapa es el desencale, operación donde se lava la piel para remover la cal y el sulfuro. Se agregan enzimas de rendido y ácidos orgánicos para culminar con la limpieza. Posteriormente se agregan sales de cromo 3 y óxido de magnesio para un alto agotamiento del cromo. Luego vienen los procesos de acondicionamiento, donde se le puede dar texturas, calibres, llenuras, suavidad y colores. Culminamos con la etapa del acabado, definido según el mercado, la tendencia de moda en la industria de calzado, marruquinería, indumentarias, accesorios industriales y otros usos que tiene el cuero. El Citecal Arequipa está comprometido en impulsar las buenas prácticas de producción más limpia en las empresas curtiembres. Estas acciones no representan mayor inversión económica para el empresariado, solo son prácticas de trabajo que deben ser adquiridas e interiorizadas por el empresario y sus colaboradores, tomando conciencia del impacto ambiental y social positivo que se refleja en la disminución de los niveles de contaminación y en la preservación de la salud de las personas, además de resultados favorables para la empresa en la mejora visible en la calidad del producto final y optimización en el uso de recursos económicos, técnicos y financieros. Amigo empresario, si estás interesado en aplicar buenas prácticas de producción más limpias en tu empresa, ponte en contacto con el Citecal Arequipa, ellos gustosamente atenderán tus consultas. ¿Quieres conocer más sobre todos los servicios que la red Cite tiene para ti? Sigue nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.gob.p.itp Si eres empresario y buscas potenciar tu negocio, contacta al ITP Red Cite y empieza a escribir tu propia historia de éxito. El Instituto Tecnológico de la Producción presentó Cite Podcast, el podcast al servicio de los emprendedores del Perú. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.